¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestra Tele, el espacio donde vamos a avanzarles la programación semanal de Almería Televisión. Les daremos toda la información sobre nosotros, más en concreto sobre nuestros contenidos, tanto los propios como tiempo de noticias, el banquillo o al conectados, el observatorio, raticos con María o la Almería Agrícola, como nuestras películas, series o documentales. Empezamos el repaso de lo que podrán ver la primera semana de junio, del lunes 5 al domingo 11.